Y en Quito se desarrolla el Foro Nacional de Juventudes que agrupa a representantes de las 24 provincias del país. El objetivo es construir un pacto por las juventudes iberoamericanas en el ámbito de cooperación y concertación social. Con alegría y con las intenciones de crear nuevas políticas para el desarrollo de la juventud, se llevó a cabo en Quito el Foro Nacional de Juventudes. Representantes de las 24 provincias del país se reúnen con autoridades de gobierno para plantear estrategias, programas y proyectos que motiven y fortalezcan la participación juvenil dentro de la sociedad. Las prioridades están orientadas a los temas de educación, de cómo poder dar una oferta desde el Estado, pero también desde el lado de la empleabilidad. Cómo garantizamos que esos jóvenes puedan sumarse a la fuerza laboral. Los jóvenes son un eje transversal en cada una de las decisiones que el país se tome, en cada una de las políticas públicas. El objetivo del foro es lograr que jóvenes emprendedores construyan un pacto de cooperación por las juventudes iberoamericanas que permitan su participación social y política. Yo soy emprendedor, estoy produciendo lo que es este tipo de cosas con ceramistas carchenses. El 29 de octubre vamos a hacer el lanzamiento de All Art, cultura carchense. Dentro de los espacios de diálogo se recopilarán las opiniones de grupos de lesbianas, gays, transsexuales, afrodescendientes y de personas con diferentes discapacidades. A poder concretar algunas políticas que nos pueden servir a todos de interés común. Las propuestas que se planteen en el foro nacional serán compartidas en la cumbre iberoamericana de jefas y jefes de estados y de gobierno que se efectuará el próximo 28 y 29 de octubre en Colombia. Valeria Villarroel, Gama Noticias.